Yo me fui por ti, quería estar ahí, viajé para allá, felicidad Y en ese lugar, allá en tu hogar, encontré momentos de amor y paz Todo el mundo sabe, fue bueno, encontrarte allá Todo el mundo sabe, fue bueno, estar en tu hogar Todo el mundo sabe, fue bueno de verdad Pero algo ocurrió, todo se cortó Y no había nada a negociar Nadie lo entendió, que fue que pasó Que nació un abismo entre los dos Y ya ves que nadie se asombra, que no estés aquí Y ya ves que nadie se asombra, que no seas feliz Y ya ves que todo es sombra Y ya ves que nadie se asombra, que no estés aquí Y ya ves que nadie se asombra, que no seas feliz Y ya ves que todo es sombra de ti Y ya ves que nadie se asombra, que no seas feliz